Pero quiero también abrir un paréntesis de algo que está sucediendo mucho hoy día en diferentes lugares, en diferentes iglesias. Y es que las personas como que se caen también cuando se les dice una profecía y se caen. Y usted ve que la persona fue y se cae para atrás, hacia atrás. O sea, y cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta de que cuando las personas caían hacia atrás en la Biblia, era un juicio de Dios que estaba pasando con esa persona. Podían caer postrados ante la presencia de Dios, ¿verdad? Pero no así como se está viendo hoy día.